Esto es un agradecimiento a todos los ciudadanos que se dieron la oportunidad de conversar, de permitir que les explicara de qué se trata este proceso que vamos a vivir el domingo juntos acá en Villa y que lo tenemos que cuidar. Depende de nosotros que la democracia avance y cómo avanza la democracia. Nosotros tenemos que tener actitudes democráticas para lograr eso. Entonces, respeto por cada uno por la diferencia, que sea una competencia sana en la que la gente elija a la mejor persona que representa los intereses de los ciudadanos, de la gente, a las personas de buen corazón, formadas. Les cuento que les va a estar llegando a quienes todavía no les llegó esta carta que escribí con mis manos. Es una carta en la que expreso básicamente por qué hago política, que es por vocación. De modo que les pido a todos los vecinos que la lean, porque la escribí con esmero. Están mis datos al final, así que pueden contactarme de cualquier vía, digamos, telefónica, virtual. Este es el voto, lo quiero reiterar a la posibilidad de cortar boleta. Podemos cortar boleta. ¿Cómo les pido que corten si alguien decide cortar la boleta que estamos entregando? Les pido que recorten si no quieren votar a Margarita, digamos, que me parece una muy buena opción para todos los argentinos. Pero a quién quiere votar, a Sanz, a Scioli, quien sea. Desde el segundo tramo en adelante, por favor, pongan nuestra boleta, porque así nos va a estar dando una mano para pasar la interna. Nosotros competimos con el socialismo y con otro espacio libre del sur. De modo que tenemos que pasar esta instancia. Estamos positivos. Positivos, pensamos que lo vamos a lograr. Así que un agradecimiento a todos. Muy grande. Gracias por el afecto, por el cariño. Y finalmente decirles que, como decía Martín Fierro, ¿no? Que estemos unidos entre nosotros los hermanos. Porque si entre nosotros nos peleamos, nos devoran los de afuera. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Y así tenemos que hacer en Villa nosotros. Cada uno desde su lugar, desde los medios, desde la política. Para que la política se renueve, para que la política sirva al cambio social, hace falta cuidar nuestra democracia. Así que no hablemos mal de los demás. Nos preocupemos por mostrar lo que somos, lo que queremos hacer en política. El color que le queremos dar, que de mi parte y mi compromiso es darle un giro positivo para devolver la política a la gente. Para que vuelva a ser de todos, ¿sí? También decir que nosotros las mujeres, sin desmedro de los varones, pero le podemos dar otro tono, ¿sí? Porque tenemos este espíritu de la unión, del amor, que somos como el puntapié de la familia, ¿no? Que logramos que los domingos en la familia se reúnen nuestras mamás, nuestras abuelas. Bueno, eso es lo que necesita la política, la unión en la diversidad. Porque entre hermanos somos distintos, ¿cierto? Cada uno tiene su opinión, su forma, su cuerpo, su color. Pero entre todos nos tenemos que empezar a poner de acuerdo en construir una familia común, una mirada común. Y esa es la de la integración regional. Así que les pido, por favor, acompáñenme con su voto, que estoy comprometida en hacer del Mercosur una organización que valga la pena, que sea nuestra y que genere oportunidades para los jóvenes, para los vecinos, para de intercambio, para el comercio, para la economía internacional, para poder ubicar nuestros productos de una mejor manera estratégica. Los productos latinoamericanos, la cultura latinoamericana, la música latinoamericana. Así que, bueno, un millón de gracias a ustedes. Un cariño para todo Villa. Muchas gracias desde ya por confiar y por progresar en definitiva juntos.